Los migrantes que arriban a la frontera de Sonora son de todas las edades y tienen todo tipo de motivaciones para llegar a Estados Unidos, pero un factor común es que la mayoría recibe apoyo del gobierno federal. Agotados del camino encuentran un oasis para el descanso en las ciudades fronterizas, donde con frecuencia también reciben la ayuda solidaria y altruista de los pobladores de la región. Muchos de los apoyos que reciben son canalizados por las autoridades federales a través de subsidios y recursos a fondo invertido en instituciones como la Casa del Migrante, la Divina Providencia. Los paisanos agradecen todos estos sustentos, los cuales les permiten seguir su camino hacia la Unión Americana, en donde esperan cumplir con el sueño americano que les brinde una mejor calidad de vida. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.